Hostation, On Guante On Guante, estamos adelante Sábado, sábado de acicalarle y de frontearle Estamos carros bien brillados, bien retumbantes, bien retumbantes Activo a las 7, hablamos calle, carro y bollete Estamos limpios pero si tu crees que te la apunta Nos vamos a carrete, aquí hay sin fuerza, aquí si hay jinete Así que chupala, vívete, On Guante sonando bien fuerte 2016, retrocedeis, si tu carro no tiene el brillo, no tiene el bass No tiene break, quédese tirando stay Que pa' afuera lo flojo es pirao como con flake Que en nuestro club lo fake, no way Que aquí muy poco lo que está pegao con tape, pegao con tape On Guante, estamos adelante Dímelo Josie Dímelo Josie On Guante, Dímelo Mirillo Ben Lirico Ben Lirico Ven Lirico Escucha lo que te digo Ellos vienen donde uno cuando tenemos brillo Pendiente de tu bolsillo y castillo Cuidao No se venda mucho Que andan ahí pendiente pa' pasarle el cerrucho